El Instituto de Hinochandro de Cabo San Lucas te invita que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de revolución. Te esperamos. Teléfono 144-3689 en Cabo San Lucas. La posición de Armando Martínez como ciudadano, después como secretario general de gobierno, donde me tocó buscar muchas áreas de estudio para lograr una posición de gobierno del estado, que la dio el pasado gobernador donde era, no la minería en el área específica de allá en la Sierra de la Luna, el área que cumplió en la parte de abajo, que es la zona que tiene explotar una empresa de Hinochandro. Después, la posición fue negativa, después como dirigente de un área de PAN, mi posición fue igual, como candidato fue igual, y hoy ratifico mi postura de no a la minería en esa área, que la consideramos y la hemos considerado por años, y entre más hay desarrollos como el pulmón de Baja California Sur. Entiendo perfectamente que Baja California Sur le ha aportado a la minería importantes desarrollos, como lo que tenemos en San Juan de la Costa, como lo que tenemos con el yeso en San Marcos, como lo que tenemos en Devolver Santa Rosalía, como lo que tenemos en Guerrero Negro con la Sardinera, pero hoy no es que nunca, con este impacto global, con este desarrollo que ha habido tan profundo a nivel mundial, internacional y nacional, creo que es el momento de empezar a cuidar algunas áreas como la sierra de la monodiposición. La imposición es no, sé, sé que extraoficialmente por ahí el cabildo se avienta en una desesperación que no entiendo a qué se deba, lo han aprobado, la verdad voy a revisar jurídicamente este tema, sé que no se suena, nada, sé que hay muchas inconsistencias de tipo jurídico, voy a revisar hasta el último rincón en qué medio se dio esta aprobación. Hoy le tenemos que responder a la sociedad de lo que hagamos, he comprometido durante la campaña y lo he comprometido muchas veces, que lo que haga yo, que impacte a la sociedad paseña, siempre se da de manera transparente y que la gente sepa, el caso de esta población de iso de suelo de 31, de un consenso con la sociedad. No se puede acribillar una decisión de este tipo con un solo puñado de gente que emanga del pueblo y que tiene la obligación, tanto los regidores, los presidentes, el Congreso, de decisiones que tengan que ver con la salud, con la vida de los ciudadanos, sin pasarlos por el racero de opinión que hacen los ciudadanos. En ese sentido, vamos en posición, agradecer nuevamente su presencia, a mis compañeras y compañeros que estarán conmigo, algunos de toda la administración, algunos a lo mejor no, porque de entrada les quiero decir que todas mis compañeras y todos mis compañeros de primer nivel están firmando un contrato de tres mesas donde evaluaremos la posición, la decisión, el trabajo que desarrolla y posteriormente ahí garantizaremos ya la estadía de todos en esto que queremos, en este filoncito de patria que es nuestro querido municipio de La Paz, donde concluiremos esfuerzos, la sociedad, el gobierno, medio de comunicación y todos los actores que se puedan hoy poner sobre el hilo de arena para lograr la paz, esta paz que todos queremos. Muchas gracias. El Instituto de Iomas Chambro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para el extranjero. Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina de Revolución. Te esperamos. Telefono 1443689 en Cabo San Lucas.